La planta de la ceilita era que le servía agua a la población, aunque de manera precaria le servía a la población, digo de manera precaria por muchísimas razones, una por el asunto del crecimiento de la población y otra que es a mi juicio la más fundamental porque toda la parte de Puñal y todo ese recorrido que viene desde Santiago hasta Los Linderos aquí en Montero, se habían conectado todos los atuberidos y en esa época le cobraban de aquí de Moca, creo que le cobraban algo en el tiempo de Inapa, a esa población, estaba hablando desde Puñal, ya de Puñal, hasta venir aquí a la frontera de Ortiga, picharon toda la tubería y se conectó todo el mundo y esa era la razón por la cual, una de las razones fundamentales por la cual, bueno pues, aquí no llevaba casi agua. y el pleito, el pleito, que libraron todo lo que se bajaron a luchar, ¿no es lo que dice? Que se bajaron a luchar por el aproducto Cibao Central, cuando de entrada, de entrada allá le plantearon construir la planta de tratamiento de agua allá en la noriega, los maestros mocanos dijeron que no, que la solución para los mocanos era traer el agua cruda aquí al municipio de Moca, para que no existiese la posibilidad de que la cogieran en el camino, se conectara que la cogieran en el camino, bueno pues ese problema, ese problema fue resuelto, porque viene el agua cruda contaminada, directamente desde la obra de toma de la noriega hasta la planta de tratamiento nuestra y eso fue lo que garantizó de que el agua no la toman en el camino. Lo que se planteó y se ejecutó fue el arrendamiento al mismo grupo por dos años, porque yo dije que no permitía más de eso, no permitía más de eso, porque tengo un criterio que en su momento oportuno lo plantearé a la sociedad con respecto a eso, ¿verdad? pero para tenerla cerrada, porque la entregaron, cerrarla, eso se iba totalmente a deteriorar, o nosotros producir agua para vendérsela aquí, porque ellos lo que producen es, ellos lo que consumen es creo que un tercio, ¿verdad? lo que producen. Entonces se tiene la prerrogativa de que esos tres tercios, esos dos tercios, bueno pues, se hace lo que considere de lugar, esos dos tercios nosotros tenemos la soberanía sobre esos dos tercios, ¿y qué hacemos con ellos? ¿qué hacemos con esos dos tercios? Nada. Ellos ahora están tomando todo, pero nosotros eso si queremos podemos vendérselo al corazón, esa parte que se produce, si queremos, se lo podemos vender al corazón, la parte de producción de agua.